Este miércoles 4 de mayo, los ojos de Venezuela estuvieron concentrados en la Plaza San Pedro, en el encuentro que se llevó a cabo entre el Papa Francisco y el padre de Leopoldo López, prisionero político del gobierno de Nicolás Maduro. Veamos. Con un sol brillante y una Plaza San Pedro repleta de personas, transcurrió la acostumbrada audiencia pública de los miércoles. Pero no era una audiencia cualquiera. En esta se encontraban Leopoldo López Gil y Vanessa Ledesma, hija mayor del alcalde de Caracas, Antonio Ledesma, esperando ansiosos poder hablar con Jorge Mario Bergoglio, quien pocos días antes había enviado una carta personal al presidente Nicolás Maduro, haciendo referencia a la grave situación que vive Venezuela. Al final de la audiencia, llegó el momento tan esperado. ¡Gracias! 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 Sus primeras emociones con este encuentro. Una felicidad enorme, o sea, una de las experiencias más bellas que podemos tener acá con su santidad. Un mensaje hermoso, me dijo por Venezuela, por la paz, porque nos bendiga este nuevo camino a ser revocatorio. Y muchas bendiciones, mucha esperanza, mucha fe de que todo va a salir bien. Usted, señor López. Bueno, mucha tranquilidad al recibir la bendición del Santo Padre y la seguridad que sus oraciones van a transformar a nuestro Padre. Luego de este encuentro en la Plaza San Pedro, el señor Leopoldo López Gil fue recibido en una reunión privada por el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, en donde sin duda se habló de la posibilidad de intentar ese diálogo entre las fuerzas opositoras y el gobierno de Nicolás Maduro. Esta es información exclusiva desde Roma. Soy Marinelli Stremamugno, para Yo Influyo. Gracias por ver el video.